¿Sabías qué son las pruebas de predisposición genética? Las pruebas de predisposición genética son pruebas que se utilizan para detectar o identificar en una persona algún tipo de patología o enfermedad debido a alteraciones genéticas antes de que sus síntomas aparezcan. Este tipo de pruebas son muy útiles para aquellas personas que tienen antecedentes familiares ante el desarrollo de una enfermedad genética para la cual hay algún tipo de prevención en su aparición o incluso algo que pueda minimizar su gravedad. Así, estas pruebas pueden detectar determinadas mutaciones o variaciones genéticas que aumenten el riesgo de que una persona desarrolle enfermedades como algunos cánceres, diabetes, enfermedades cardiovasculares, la obesidad, pudiendo así el paciente saber con anticipación las enfermedades genéticas a las que podría estar expuesto. Es esencial que debido a la complejidad de estas pruebas y las importantes implicaciones que los resultados de las mismas podrían tener, siempre estén realizadas y asesoradas por un equipo de profesionales de los diferentes ámbitos implicados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.